¡Aplausos! ¿Por qué esto no se quede así? ¡Al alcalde! ¡Se le pide al alcalde! ¿Que ella tenía la... 33 años ¿Es tu familia? Sí En tu caso, en tu caso En tu caso El chico vive ahí al frente El muchacho vive ahí al frente Buenos días amiga, ¿cómo está? ¿Nos has sentido? Cuéntenos cómo ha sido más o menos En el accidente que usted haya tenido conocimiento La enamorada de mi hermano estaba en toda la puerta Y ella dijo que Que la moto... La camioneta ha venido Dice a toda velocidad Y ha embestido a una mototaxi Que venía adelante, la mototaxi La ha tirado Y de ahí este... Ya se ha descontrolado el carro La mototaxi la ha tirado para allá Y ha seguido de frente y se ha subido a la vereda Para donde estaba mi hermano con su enamorada Ha subido a la vereda Y los ha... Dice que los... Les ha pasado así La llanta y así que ha retrocedido Para pasarles de nuevo Ha retrocedido otra vez Dice... Ella estaba allí con mi hermano En toda la puerta Y ha visto Eso es lo que ella me ha dicho Cuando yo salí Mi hermano ya estaba bañado en sangre Lo estaba levantando Todo su cerebrito estaba lleno de sangre Y mi hermano estaba así ya Le salía... Le salía sangre por sus oíditos Hasta por su nariz Estaba reventadito mi hermano Pero todavía estaba vivito Y se lo han llevado ya Ahí en el policlínico por más rápido Y ahí murió Ya no pudieron hacer nada Porque ya estaba reventado ya ¿Qué le pedió a usted a las autoridades? Por favor... Que hagan justicia Que no se quede esto así Porque son seres humanos Que merecen respeto Ellos no pueden venir a hacer Lo que se les da la gana Con la gente humilde Y dejarla así mirada Como cualquier cosa Como que si fueran unos animalitos Ellos se dieron a la fuga Sí Se dieron a la fuga, sí No los auxiliaron No tuvieron piedad de ellos Estaba borracho el hombre Estaba borracho El joven de la mototaxi Que fue atropellado Primero puede atestiguar Que el hombre estaba borracho Mi hermano es un joven santo Estaba aquí Estaba aquí tomándose una gaseosa Esperando a su enamorada Que se desocupara de vender En su tiendita Para ir a verla Y se ha ido para allá Se ha ido a comprar En hamburguesa Y hayan vendido Y hayan estado Ahí se sentaron Ellos conversaban Ellos conversaban Ellos son sanos Mi hermano es sano Mi hermano no es ningún borracho Es trabajador Sus manitos Sus manitos Las tiene llenas de callos Porque él trabaja aquí En los fierritos Él no es ningún vago Cuando hay trabajo aquí Se queda trabajando aquí Y cuando hay en las fábricas Se va a las fábricas Porque el trabajo estaba abajo ¡Ay Dios mío! ¡Qué hagas malicia! Aquí trabajaba mi hermanito Aquí, aquí hacía sus fierritos Hacía sus fierritos Esto sin ser Esto hacía mi hermanito Mira lo que ha dejado Mi hermanito Que va a entregar Ayer ha trabajado En Candela Toda la tarde Están con sus herramientas De mi hermanito Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Era el único Que trabajaba Para verlo a él Él no habla bien Él es Es un poco retrasado Es especial Él no habla bien Él trabajaba Para darle Él lo mantenía A mi hermano Él quedaba ahí Ahorita Él ha quedado Solito aquí Nosotros ahí sentados Y cuando él La chica Estaba aquí Con los muchachos Sentados Los dos Estaban ahí Viendo el carro Y los envistió ahí Los dos Y la camioneta se ha parado Entre la pared De ahí se ha retrocedido Para atrás Y entonces la camioneta Se dio a la fuga Y los dejó ahí tirando ¿Ah? Sí, los ha dejado tirados Allá los dos De ahí los han corrido A auxiliar la gente Cuando ya ha salido De por aquí Sí Y ahora nosotros queremos Justicia Que le hagan a ese hombre Merece irse a la cárcel Porque ese hombre Son dos víctimas Lleva dos Y más un herido Que tiene Un chico Que esté herido Tinchao de la cara También el chico Nosotros pedimos justicia Señores Ese hombre no merece Que lo tengan acá Sino que vaya a pagar A la cárcel Vaya a pagar Y así es el caso Que ha pasado El que quiere su medio Nosotros pedimos justicia Porque ellos son huérfanos De padre y madre No tienen mamá No tienen papá Son huérfanos Los chicos Todo ese hombre Borracho Irresponsable Que se acaben Esos malos choferes Borrachos Que por eso desgracen A las familias de uno Mira cómo nos llega Mi hermana Son tres 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 Cómo regresa Desgraciado Que no desorden Nada Que tola por Tu maldita borrachera Ojalá Justicia Justicia VIDA ¡IOū!", Exactly Ya han sido identificados lo hizo el chofer que ha manejado la camioneta. Ya hay este presentante con tres abogados. Ya están con esa planta en la Fiscalía. Ya están con esa planta en la Fiscalía. Otro de otra moto ya, Tito. Chino, voy a la camioneta acá. Sí, déjame la camioneta. Vamos a hacer acá. ¡Vamos atrás a las motos! ¡Vamos atrás a las motos! ¡Tío! ¡Un robo robera! ¡Vamos allá! 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 Para ver si pasaba una moto. ¡Vamos allá! Cuando yo estoy aquí no tenía una grisota. Cuando yo estoy aquí no tenía una grisota. Cuando yo estoy aquí no tenía una grisota. Se quedó que te ponía a la cara en la coma. Se quedó a la celda. Y la luz en salta se vieron y se revolcaron. Se quedó a la foto. Ya, Fabiola estaba para allá. ¿Dónde escuchaste el grito? No sé. Por acá. Por acá. Por ahí grisaron. ¿O te miraste para acá para ver si tenían caro? Tiene una moto. ¿Tú ves que luego de ahí? Sí. Si. 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 Mierda la camisa para allá. Ahí hay una camisa. Aquí te vamos a dar una camisa. No, no. Estaba pasando el rojo. Sí. Ahí queda. 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 ¿Quién? El ancho de la casa. Ellos han quedado allá. El ancho de la casa. 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 A ver. Póngase usted acá. Ella nace. Sí. Sí, sí. Uno de ellos. A ver. Está acá el varón. La mujer allá. ¿Dónde queda el joven? Ahí. ¿Dónde queda el joven? Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.